hola youtubers parece que la de esta no se activo rápido la cámara en este vídeo les quiero mostrar una falla verdad que se nombra c83 c82 c81 que es referente a estos sensores del movimiento mem sensor verdad que en inglés significa micro electronic motion sensor eso quiere decir verdad en estos modelos ojo con esto en estos modelos el parche verdad porque en la falla no es éste esa es otra cosa primero habría que hacer las pruebas verdad de continuidad de abajo acá arriba en este en este modelo si se fijan en la conexión va al aquí al control panel al display no va a la main verdad pero aquí viene estos son son los seis de la orilla aquí verdad que vemos todos los mismos colores que están abajo aquí ya parche ahorita cuatro verdad porque en cada par de cables allá ya estaba ya estaba fallando uno y ahorita ya estoy parchando el último ya este este cable que estoy corriendo aquí verdad que es un poco más grueso que los originales como pueden ver es más grueso que el cable original algo que tienen que tomar en cuenta en este modelo si se puede parchar desde abajo hasta acá hasta arriba recuerden se tiene que cortar no van a cometer un error fíjense primero antes de cortar cables lo tienen que cortar después del sensor verdad y dejar un pedazo en el lado del de este verdad de la de la ploga que va aquí o sea que digamos que este es la esta es su conexión verdad y esta es la otra ploga que viene para acá para arriba recuerden que tienen que cortar y dejar un pedazo de cable acá acá arriba ya no va a importar esos cables ya se echaron a perder verdad todo lo que es el todo lo que es el tramo de aquí de ese cable ya se echó a perder eso no importa que los dejen cortos hacia acá pero hacia abajo tiene que tener un pedazo de cable para que tengan espacio de trabajar y soldar y soldar verdad es más déjenme me voy a meter abajo rápido para enseñarles cómo deben de dejar un pedazo en la en la ploga y no en el pedazo de cable en el cable ya no porque ya no a ver si se alcanza a apreciar allí miran eso o sea tiene un pedazo de cable aquí aquí pero allá de aquel lado donde suben los cables ya para arriba en el montón ya no miren ya están todos bien cortitos porque ahí ya no ocupamos ahí ya no se requiere ya no se requiere cable esos ya van a quedar anulados entonces la conexión va verdad hacia acá hacia arriba pero en algunos modelos si se puede hacer hasta acá hasta arriba como en esto pero en estos no en estos no verdad ojo con eso en estos modelos no se puede hacer la conexión hasta arriba ahorita no les puedo enseñar está cerrada pero cuando éstas presentan esa falla el parche se debe de hacer nada más hasta aquí hasta aquí y es un cable que vienen todos adentro juntos verdad es un cable que viene blindado un cable como color gris no no viene como en esta en esta no se les ve eso verdad pero en aquellas traen un cable cuando abren esto trae un cable verdad de color gris que lo tienes que pelar y ahí es donde se le va a hacer los parches a cada cable que esté dañado por individual verdad no lo hagan hasta arriba porque si lo hacen hasta acá hasta arriba les va a tirar otro código el código el código de no recuerdo si es un ur o algo así pero va a tirar otra cosa entonces ojo con eso verdad este vídeo no más será para mostrarles eso verdad espero que les sirva recuerden primero que probar continuidad antes de que ordenen la parte verdad este para que no gasten de embalde recuerden siempre hay que hay que ir verdad este de la manera de la que proceder de la manera correcta para que no para saber verdad tener la certeza y no tener que cobrarle a los clientes algo que no se le está cambiando espero que les sirva y nos vemos en el siguiente vídeo que dios los bendiga ok antes de concluir el vídeo decidí este mostrarles ya ahorita que ya está terminado el trabajo digo terminado en el sentido de que ya los ya los paquetos verdad como pueden ver miren la voy a mover un poquito la lavadora para que miren para que miren para que miren que no ya no ya no indica los códigos eso es el problema verdad ya lo estaba haciendo el código hasta en el modo de lavado verdad empiezan haciéndolo en spinning y ya después hasta en el lavado lo hacen pero pues ahí nomás les quería mostrar verdad que ya ahorita nada más voy a encintar los cables verdad y les voy a poner unos tire-ups alrededor de la del montón de cables que va allí para que no se mire tan feo verdad nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el próximo vídeo